Muy bien Nieto, que bien juega el blanco, se viene Nieto, el pase al área, penaltá, 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 golazo ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, golazo, sí, golazo! Del líder del campeonato, del once calda de Manizales con ustedes Diego Peralta a gritar, a celebrar, pero qué golazo y qué bien juega este equipo Amigas y amigos, ocho minutos, Peralta dice, once caldas, uno, Millonario cero Carlos Antonio Vélez, Parimo Dragón Oiga, terrible la manera como Millonario sale, ¿no? Salen caminando, salen caminando, por eso quedó habilitado Porque sale caminando cada vid, que es uno de los más veteranos Las reducciones, los achiques, todo tiene que hacerse rápido Cuando termina una jugada, cuando termina una jugada Y la pelota va a la mitad del campo La defensa tiene que empezar a achicar el campo rápido Para ir dejando en posición adelantada a los adversarios ¿El balón se va o no se va? No se fue, pero bueno, le quedó a Marcelino La cura, Marcelino, golazo ¡Gol! Gol, golazo Gol, golazo, sí, golazo, sí, golazo, sí, golazo Del once caldas, del líder del campeonato El blanco con ustedes, Marcelino Carrazo La quiso salvar cada vid Y la cura resultó peor que la enfermedad Pasa de la vida y adentro, 42 minutos ahora Once caldas, dos, el más líder que nunca Millonario cero Carlos Antonio Vélez, golazo de Marcelino Un cambio de orientación primero Y después viene esto Cada vid Y el otro se queda mirando El otro se queda mirando No hay ninguna reacción Mientras los dos jugadores del once caldas No dan la pelota por perdida Cuando cada vid corre por ella El lateral izquierdo de Millonarios Mira el partido Y reacciona tarde El centro Y qué bien la cruza Carrazo Porque seguro el arquero la esperaba al otro palo Y resulta que se la tira al primer palo En línea recta Casi que marca Por derecha arranca Román Román, centro Cada vid, cada vid Pase atrás Airon descuenta Airon descuenta Barón ahora Quién va a reto Qué jugada Barreto, qué golazo Auche, auche, golazo Gol Sí, golazo Sí, golazo De Millonarios Con ustedes Gabriel Auche Fue el que le empujó Sobre el final del primer tiempo Hay partido ahora Millonarios 1 Once caldas Dos partidos Tenemos esta noche Falla grave De Velasco Sobre el sector izquierdo Es el encargado De cumplir con misiones defensivas Que hasta ahora No ha tenido Al unísono De sus compañeros Y qué habrá querido decir Auche con su celebración De pronto que Eso puede tenerlo Por cantidades Fútbol poco El remate Solitario La pone por arriba Me pareció horrorosa La celebración Penalpito el árbitro Penalpito el árbitro Para Millonarios Ya la vamos a ver Agarraron a Iron Me pregunto Tres minutos Segundo tiempo Carlos Antonio Vélez Farid Mondragón A ver Una acción por un costado Toquecito Fue la misma jugada Fue la misma jugada Del tiro de esquina Se agarran entre los dos ¿A quién le da la ventaja? Yo creo que aquí Iron utilizó un poco más La experiencia Fue más vivo Fue más vivo Y volvió mucho más evidente El agarrón de Alba Que el agarrón de Claro Le puso la mano Por delante Y al árbitro no ve Si no La mano Del defensor Del once caldas Penal Le va a pegar Cadavid Que normalmente Le hunde todo el cuadro Al control de la play ¿O usted cree que Iron no lo agarró A Alba? Claro Lo agarró Lo agarró por delante Y el otro Lo agarra por detrás Y el que se ve Se lo agarró por detrás Cadavid Le va a entrar Con todo Con furia Que lindo duelo Cadavid ante cuadrado Le va a romper el arco Preparen Apunten Fue Gol 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 Si gol Si gol Si gol De Millonarios Andrés Cadavid Tiro penal Sacudió Y adentro Sobre el inicio Del primer tiempo Ahora Millonarios Remonta Millonarios Tiene dos Once caldas Dos partidas En WinSports Carlos Antonio Vélez La cobra a la mitad Y por poco El guante del arquero Interrumpe el viaje Paga En gran parte El error cometido En la primera anotación Devuelve el gol Se iguala el partido Y Millonarios En su ley Millonarios es un equipo Lleonarios es un equipo Fíjalo